Bodega Made in Cuba es presentada por Presidente Supermarket Mi Isla Service Corp Todo para Cuba Flash Termite Gandara Construction Univista Insurance Sunset Smile Creation Y las clínicas de Univida Medical Centers Lázaro, Lázaro, Lázaro Es lo que te digo Esa cara a mi me parece conocida de algún lado Esa mujer que está ahí enfrente de mi pymes Parece conocida pero no sé de dónde yo la conozco No entiendo usted siendo la máxima autoridad Aquí en este barrio Que usted no sepa a quién quiten, a quién pongan En este barrio Y más en un puerto tan importante como una de mis pymes No, no, eso mismo digo yo Pero es que no la conozco Bueno, así mismo pasó con Gil Que lo conocí y nadie sabía lo que hacía No, pero eso lo puso el Partido Bueno, pero el Partido sabía que él robaba Eso lo sabe todo el mundo ¿El quién? ¿El Gil? No, no, yo estoy hablando de Gil Que está sustituyendo a Armando ahora Ahí en la mi pymes Eso me lo mandaron de ahí a tienda Lo que es un caso complicado Pero es que a usted no le da miedo Le da, ¿sabes? Una intriga Que hayan puesto una persona ahí Que usted ni coló Si no sabe si al final Ahora lo mismo y robo igual que Gil Coño, y tú vuelves con la cantameta de Gil Y te deje de la cabeza Oye, el Partido la mandó a esa mujer para la mi pymes Oye, el Partido no se equivoca Bueno, pero se equivocó con Gil Oye, ya, ni para ti ni para mí Y fíjate lo que te voy a decir Me vuelves a mencionar a Gil Y el que va a ir preso eres tú Ya, 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 perdóname No hablo más Y además cuando tú ves a esa mujer Que está frente a la mi pymes por Armando ahora Tú le ves que ella tiene hasta cara de revolucionaria Bueno, si esa es la cara de la revolución Tremenda mala cara que tiene esto Hola señora Bueno, ¿cómo andas? ¿Qué hay? ¿Cómo está la cuenta? Perdónenme que no me había dado cuenta que estaban ahí Hace rato estoy ahí adentro tratando de organizar Ay, qué descortesía la vieron Los había saludado Tratando de organizar el reguero que hay aquí Aquí está mi pibe Mira esto, mira esto Te digo una cosa Se ve que hay tremendo reguero Pero antes, antes de eso Pertenecía a esta parte aquí de la bodega Y esto estaba limpio Limpio, limpio Ahí no había desorden ninguno Me imagino como dice el dicho Muy pobres, pero muy limpios No, en realidad En realidad, señora Quiero decirle Armando Siempre ha tenido a los pymes bien organizados Yo cometí el error De que cuando Armando salió un momento Dejara meter al poetucho disidente ese Coño, ya sé Oiga, se le parece al poeta La señora esa No me digas más nada Que se parezca Que se parezca A mí lo que me interesa O sea que Que el partido fue La que lo puso ahí Era mi pymes y punto Ya Oye Nadie No, no se echen culpa Aquí nadie tiene la culpa Ni el poeta Ni usted Ni usted Ni nadie El único culpable del reguero La desorganización Y el descontrol Que hay en esta mi pymes Es de mi marido Eh ¿Usted es la mujer de Armando? Niño Tú me ves a mí cara y cuerpo De ser la esposa del gordo ese Como que Armando Es el lleva y trae De mi marido y yo Desde que era viceministro De hecho Quien lo pone a él De viceministro Es mi marido Mi esposo lo puso Ahí de viceministro Y ahora lo tenemos De administrar Administrador de aquí De la mi pibe De nosotros Mi marido es Menelao El general Menelao Espérate 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 Usted es la mujer Del general Menelao Ah va va Tú lo conoces Volodia Oye Niño ¿Quién lo va a conocer Al general Menelao? A ver ¿Quién lo va a conocer? El que dirigió la batalla El combate De Chacuntele Que le sabe la vida Y obra A todos los dirigentes De este país Por eso es que Mi esposo Tiene tanto poder Me hizo un momentico Lázaro Voy un momentico Partido A buscar orientaciones Lo que sí te puedo asegurar Esa mujer es complicada Para que te entiendes Vengo para acá No te demores Señora Una preguntita ¿Qué fue lo que pasó En ¿Puedo pasar para allá? Sí Pase Pase Esta es mi pibe Es del pueblo ¿Qué pasó En el ataque de Chacupé En la batalla esa? Ay que se yo Mi marido Es el que sí Él dice Que si él habla Y si él dice Que él sí le sabe La vida y obra A todos los dirigentes De este país Que esos son los culpables De todos Los descarados De todo lo que está pasando En este país Que el día que él se encabrone Él va a acabar Con el relajo En el que ellos Tienen metido A este país Eso es lo que dice Mi marido Usted está en contra De esto ¿No? ¿Están en contra De ese tema? Claro que sí Yo y mi marido Mene Mene está más En contra Lo que pasa Que él es Ese es menelao Mene 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 Ay, ay, ay Estoy desbaratado Pero orgulloso De cumplir con la revolución ¿Y qué tarea Te dio la revolución Ahora a ti? Evitar que la YouTube Grabe cosas feas De la revolución ¿Y cómo tú Haces eso? Cuando ella vaya A grabar las cosas feas De la revolución Yo no ando Adelante de la cámara Y me grabo a mí Y no sé ver las cosas feas De la revolución Oye, niño Mira para acá ¿Y tú crees Que hay algo más feo En esta revolución Que tú? Hazelo Que adiós El poeta Vestido de mujer Oye, ey Ese no es poeta Jamal, ese no es poeta Jamal Y esa es la mujer De General Mene El dueño de la mil pibes La salud La salud Dime la verdad Dime que esa no es La esposa de General Oye, niño Que si soy la esposa De la general ¿Cuál es el problema? A ver ¿Cuál es el niño tuyo Con eso? Eh, esto es para acá Hazelo Dile a la gente Del gobierno Del partido Que yo me fui Que conmigo No cuento Para ninguna De la alemana Oye, ¿qué te pasa Tío ahora, chico? Que ese general Menelado Que luchó tanto Por esta revolución Lo que le tocó Fue el bichito feo ese Imagínense yo Que soy un Super revolucionario En fin Que fea ¡Fea! Oye Que fea es Ah, ¿pero qué le pasa Al boletiente este? Oye, niño Tú a mí no me conoces Tú a mí no me conoces Míralo Hola, ¿acaso, abuela? Niño, qué fresco Es el chivatón ese Que tú tienes aquí Ey, suave, suave Pero qué chivatón Porque eso está lleno de chivatones ¿El dientuzo ese? Ah, ¿y a Mali? No, hija, no Es un infeliz El hombre tiene este problema Ningún infeliz Y ningún problema Así es fresco Pero yo sí lo puse En su lugar ¿Qué te dijo a ti? No, a mí me dijo Una pila de cosas Que se quería casar conmigo Que qué linda yo era Que qué pelo más lindo Yo tengo Todo eso Claro, claro Lo mismo Pero yo Voy a metarse conmigo Voy a metarse conmigo Dime, ¿qué te hace falta? Mira, me hace falta Ahora que no está Bolodia ese Y el responsable Es la Mipime Que yo quiero hacer Un videíto De lo que ustedes Tienen ahí atrás Ahora que hay La gente se está muriendo Y hambre Y eso Para que vea que hay cosas Bueno, imagínate tú Niña, ve acá Ve acá que lo de la Mipime Es conmigo Que yo soy la que tengo Que ver con la Mipime Aprovechame ahora Creo que entiste Con la persona indicada Aprovechame que tengo La sangre hirviendo Por todas las groserías Que me dijo ese muchacho Metiéndose conmigo Pero no la Mipime Si tú quieres grabar esto Si tú quieres grabar Yo te voy a llevar Ve grabando si quieres Yo te voy a llevar A mi casa Para que tú veas Llamamos para allá Ahora mismo Para que tú veas Cómo viven Los hombres Que deciden Los destinos De este país Y vamos Que mi marido Es uno de ellos Vamos Mentira Sí, vamos Están locas Esas son mujeres Para machar Para adelante al marido Y a las cosas La Mipime Y todo Pero qué locura Názaro ¿Dónde está la dispensa? Que la mujer De ese general No, no es ninguna mujer De ningún general Ahora vengo a partir Y me voy a orientar O sea, ¿quién es? Esa estuvo Con el general Se separaron Y anda entonces De mi Pime Mi Pime Aprovechándose Con el nombre General Menelao Del valeroso General Menelao Tumbando en mi Pime Mi Pime Por suerte Espero Que no haya comprometido Políticamente Bueno, ahora mismo Ya salió por ahí Con la YouTube Con Clara Que dice que iba a dar Declaraciones Cómo vivían Los generales De este país Todo lo que robaban Las mergoyos A mi Pime Si se fue con Clara No hay problema ¿Tú sabes por qué? Porque el partido Porque es que el partido Está en todo El partido ¿Cuál es el partido? Artículo 5 Está por encima De la Constitución ¿Qué hizo el partido? Digo Yasmany Yasmany Tú eres la sombra De la Clara Esa que es YouTube Para arriba y para abajo ¿Para qué? Para que ella No haga ningún videíto ¿Tú me entiendes? Fuera de control No, no Pero Yasmany tampoco Cuenta con Yasmany Yasmany se fue aquí Super molesto Por ir para allá corriendo Dice que ni el partido Ni la revolución Contara más con él Es una locura ¿Para dónde cogieron esa gente? Bueno, esa gente Cogieron por ir para allá Ah, pero Pero qué locura El dientuso ese Me la va a pagar A mi tú Ay, Cuba, carajo ¿Qué va a pasar contigo? En la bodega Pa' de incubar La cosa cada vez Está más dura Es que en la bodega Pa' de incubar La cosa cada vez Ay, señores Ya no puedo más Y yo estoy Estando en nuestras oficinas Me he dado cuenta De algo De lo que nadie habla He visto Como a nuestros agentes Haciendo un excelente trabajo A veces nos cuelgan El teléfono Nos dicen que llame más tarde Muchas veces Ni los escuchan Sin embargo Estamos trabajando Para usted Con el objetivo Que cuando usted Tenga un accidente Univista va a estar ahí Para usted No maneje sin seguro Maneje confiado Cuando con Univista Está asegurado Univista y churas Su mejor opción Presidente Supermarket Del 27 de marzo Al 2 de abril Los mejores precios En Presidente Supermarket Paleta de cerdo fresca 1.28 la libra Arroz grano extra largo Canilla 20 libras 8.98 Papel de baño Only Hum 32 rollos 3.98 Tomate plum 78 centavos La libra Muslos de pollo Con encuentro fresco 10 libras 6.80 Pues nos vemos allí En Presidente Supermarket Donde su dinero Rinde más Presidente Supermarket Hello Victor How are you doing? Mucho gusto It's a pleasure And you know what Tu sabes que yo I spend a lot of money In my campaign Y yo necesito Seguir brillando Seguro Por eso vine a ti Porque necesito Un diseño de sonrisa Que bueno Y bueno Aquí estamos Pero tengo Un negocio También para ti Ok Te lo cambio Por mi Golden Sneakers Mr. Presidente Es un halago Pero sinceramente En estos momentos No estoy haciendo intercambio Mr. Presidente Pero mire Tenemos siete compañías De financiamiento Tenemos los mejores precios En diseño de sonrisa Es más Si necesita pagarle El hotel Bueno Usted tiene muchos hoteles aquí Pero el pasaje El transporte Aquí en la ciudad de Miami Yo lo puedo ayudar con eso Pero por intercambio Sinceramente No Mr. Presidente Ok Ok No problem Pero bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Thank you Thank you ¿Está bien Mr. Presidente? Esta sonrisa le va a quedar Bueno Mr. Presidente Yes Espero que le haya gustado El diseño de sonrisa Le quedó súper Thank you very much Y mucha suerte con la campaña Thank you En este pueblo La mejor agencia que hay De envíos para Cuba Es Mi Isla Service Corp Todo está facilitado Trae tu paquetería Y en 72 horas Te la dejas en Cuba Pero Irodelio Eso no es todo También tenemos La reserva de los pasajes Con nosotros La renta de los carros En Cuba Y podemos reservar También hoteles Para su familia En Cuba Puede traer Y enviar con nosotros Su paquetería Que entregamos Desde Pinal de Rivas A la Sala Astura Tenemos el envío De comida Y a 6 medicamentos A 3.99 de la libra Y la miscelánea A 6.99 de la libra Te lo dije Que con mi isla Todo para Cuba Irodelio Acompáñame Que te tengo algo más Para enseñar ¿Otra sorpresa más? Sí Ay no Que están acabando Eh María Que clase de sorpresa Me tenías tú Yo ya Cualquier necesidad Que tú tengas para Cuba Aquí te lo facilitamos Las cosas Y puedes sacar Los pasajes con nosotros ¿Ves acá? ¿Y si quiero llevar Una carriola para allá? Aquí lo tenemos ¿Y si quiero llevar Un ventilador? Aquí lo tenemos también Vamos María ¿Y si quiero llevar Sazón para la comida? También lo tenemos ¿Y un par de chancleras? También lo tenemos Ahora sí Ahora sí te la voy a poner dura ¿Y si quiero llevar Un crellón de labio Para mi tía? También lo tenemos Esto sí es una agencia de viaje Compra tu pasaje Trae tu paquetería Compra las necesidades Que tú tienes para Cuba Y en 72 horas Lo tienes allá Esto sí es un todo en uno Mi isla Todo para Cuba Yo siempre trabajo Con los profesionales Por eso les recomiendo El servicio De Flastermite We're gonna make Flastermite great again Flastermite The number one In Florida Acabemos con Las termitas malignas Univida Medical Center Está cada vez más cerca de usted Con más de 20 centros En el sur de la Florida Entregando la mejor atención Con la más alta tecnología Cubriendo todas las necesidades médicas Junto a la mejor red De médicos primarios Y especialistas Con una atención Personalizada Y afectuosa ¿Por qué? Porque la salud es vida Univida